Ahí estamos tomando once con Javier, desde ahora con Kiyaye, bonito, ahora esta banca se llamará la banca europea, le mandará a Javier que se va mañana de vuelta a Alemania y ahora estamos acá en Mapocho, tomando oncecita en la banca europea y ahora está en la banca europea, y ahora está en la banca europea,